¿Qué es el régimen totalitario? 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 Jesús, el centro de la iglesia metodista y de toda iglesia cristiana, le llamó a Herodes, que era el poderoso políticamente de Palestina en esos tiempos, zorro. Y no solamente le llamó zorro, Jesús se enfrentó tanto a las autoridades políticas judías como a los romanos y mantuvo siempre una actitud en contra de toda injusticia. Y si tenemos un régimen que está cometiendo injusticia diariamente, arbitrariedad diariamente, que persigue incluso todavía a muchas denominaciones cristianas, andan tumbando iglesia por ahí a este grupo que se conoce como apostólico. Le andan tumbando iglesia, le andan comisando propiedades, ocupándole propiedades, ¿no? Y eso es arbitrario, es injusto, viola los derechos elementales del ser humano y el derecho a la libertad de religión, de culto. ¿Qué te dijo él entonces luego que le dijiste que Dios te animaba a hacer esto? No, no, él, bueno, él todo tiempo me contradió, ¿no? Lo que yo estaba diciendo. Él trataba de imponer su criterio de lo que él creía, ¿no? Inclusive... ¿Y qué él cree que debe hacer un cristiano? Yo no, bueno, yo pienso que él, según lo que yo entiendo, es que el cristiano tiene que dedicarse solamente al reino de Dios. ¿Y qué cosa es solamente al reino de Dios? ¿Qué cosa es al reino de Dios? Dedicarse, bueno, yo pienso que él le enfocaba a su ministerio como pastor, porque ahora tiene un ministerio como pastor, pero realmente yo no, pues le dije que yo no soy pastor. No, Martin Luther King y muchos pastores bautistas y de otras denominaciones cristianas en Estados Unidos eran magníficos pastores. Bueno, el nombre de Martin Luther King lo inmortalizó precisamente por hacer como Jesús, defender a las víctimas. Por su lucha cívica a favor de los derechos de los afroamericanos, a favor de los derechos civiles, no solamente recibió el premio Nobel de la Paz. Hoy en Estados Unidos se celebra, creo que el tercer lunes de enero, el nacimiento de Luther King. Es una fiesta nacional, de las pocas fiestas nacionales que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos como nación libre y democrática no hace como las dictaduras, y más la dictadura comunista, que tienen 80.000 días feriados y 80.000 días festivos para estar entreteniendo y estar adormeciendo a la población con su historia, vamos, del llamado hombre nuevo, el comunismo, el socialismo, Fidel, Lenin, el Che, Mao, toda esa cosa. Una de las pocas fiestas, te repito, nacionales de Estados Unidos es el nacimiento de Luther King. Se inmortalizó precisamente por defender como lo hacía Cristo a las víctimas de la operación. Entonces, a menudo oigo eso, y me va a disculpar que te interrumpa tanto cuando estás explicando esto, pero en verdad me molesta muchísimo oír a pastores o escuchar a personas que dicen ser cristianos, justificarse o criticar a quienes están haciendo lo que hubiese hecho Cristo, lo que hizo Cristo. Es decir, que de nada le vale a un sacerdote o le vale a un fiel, a un cristiano, andar alardeando de que es fiel cumplidor, vamos, de lo que Dios quiere y que todo su tiempo y su sanería son o se dedican al reino de Dios, si está tan confundido y no sabe que el reino de Dios es precisamente amor, es justicia y que usted no puede andar muy bien encaminado en materia de religión, en materia de reino de Dios, si usted le tiene miedo a los abusadores, si usted le tiene miedo a Herodes, si usted le tiene miedo a Pilato, si usted le tiene miedo a Nerón y se olvida del caído. El prójimo es ese hombre que te necesita y que tú debes ayudar, que tú debes socorrer. Y no hay quien justifique ni a un pastor, ni a un sacerdote, ni a ningún fiel con eso de que yo no me meto en política porque lo mío es el reino de Dios. La vida es política todo el tiempo. La vida es constante compromiso en lo social y al caído, al sufrido hay que socorrerlo y nosotros estamos luchando precisamente por eso, por el sufrido, por las víctimas, por los caídos, por los oprimidos que son la mayoría de los cubanos. Esa es nuestra misión, eso es verdaderamente hacer la voluntad de Dios y cumplir con el reino del Creador, con el reino de los cielos. ¿Cómo terminaron las cosas tuyas con este señor? Bueno, no, a raíz de yo ver el enfoque de él y la posición, yo inmediatamente me dirigí a Bayamo, donde está el superintendente, que es el líder de la iglesia de Granma Metodista, y entonces fui y me quejé con él y le expliqué que yo no quería tener ninguna situación con él, que él atendiera su trabajo, que yo como buen creyente iba a seguir comportándome correctamente dentro de la iglesia y iba a seguir ejerciendo mi trabajo pro-democrático en la calle, que es lo que hago, ¿no? Es defender los derechos y la libertad del pueblo de Cuba, como le expliqué al superintendente, que realmente la obra que estoy haciendo es la obra de justicia, por eso que Dios está apoyando lo que hacemos, porque realmente lo que hacemos Dios la prueba, porque tenemos la verdad y tenemos la razón. Claro, lo correcto, y yo sé que tú no lo haces, que eres coherente, ¿no? en tus acciones y muy responsable. Incorrecto sería que vayas al templo, que vayas a tu iglesia a hacer prosalitismo político, a querer usar el espacio para manifestaciones de tipo político, eso no es correcto, cada cosa en su sitio. Y vamos, la iglesia es para el culto espiritual, para el culto religioso, no para hacer política, pero tú no coges la iglesia para eso. Tú como ciudadano, porque somos eso, somos seres que necesitamos de la parte espiritual, que necesitamos alimentos, es decir, si bien dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre, tampoco sin pan podemos vivir, necesitamos las dos cosas, ¿no? Necesitamos muchas cosas, tenemos muchas necesidades de los seres humanos para poder vivir una vida digna, necesitamos que se respeten nuestros derechos, nuestra libertad, nuestra libertad de conciencia, de expresión, de reunión, de asociación pacífica. Los mazones tienen como norma que dentro del templo no se habla de nada que divida o cree problemas entre sus miembros, no se discute ni de política ni de religión, pero es deber del mazón luchar, defender en la calle, en su vida diaria como ciudadano, la justicia, defender los derechos, las libertades de todo ser humano, de toda persona, y eso también es misión de católicos, de metodistas, bautistas, pentecostales, de todo buen ciudadano, de todo buen ciudadano. Hace poco decía por acá, no sé si es de Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán, por desgracia comunista, con el derecho que tenía a hacerlo, pero que es de él o de otro dramaturgo que dice en una de sus obras que en Alemania nazi, un pastor decía lo siguiente, vinieron por los católicos y como yo no era católico, callé, o vinieron por los judíos primeramente y como yo no era judío, callé, vinieron por los socialistas y como yo no era socialista, callé, vinieron por los testigos de Jehová y yo no era testigo de Jehová y callé, vinieron por los católicos y yo no era católico y callé, cuando vinieron por mí, nadie habló. Si no fuiste solidario, no puedes esperar que después lo sean contigo. Si estás viendo que están apaleando a alguien en la esquina por su manera de pensar, piensa que eso que le están haciendo a esa persona, mañana te lo hacen a ti, porque hoy puede ser contra los opositores, pero mañana puede ser contra los metodistas. Imagínate, imagínate que se desate porque así le da la gana al régimen, que las dictaduras son caprichosas, toda una persecución en un momento dado contra los metodistas. Este pastor tiene dos opciones, o agente de la seguridad del Estado, que inmediatamente lo apartan de todo escenario religioso para que sus turbas fascinerosas no lo muelan a palo, o va a morir apaleado porque así son las dictaduras. Recordemos la década del 60 aquí en Cuba, no solamente 60, 70, 80, hasta donde la discriminación, hasta donde el acoso, el hostigamiento de las personas por su fe religiosa. ¿Y por qué aflojaron un poco? Porque todavía las religiones, es decir, los cristianos y las demás denominaciones religiosas, aunque sean toleradas, aunque hasta cierto punto, el régimen la mira muy mal, el régimen en su esencia es ateo. Los cácteros dijeron y demostraron de manera bien clara que eran ateos, contrario a toda la fe religiosa. Claro, se cayó el muro de Berlín, se cayó el imperio soviético, se vieron solitos en el mundo, se vieron en una situación muy difícil y tuvieron que hacer muchísimas movidas para acomodarse a los nuevos tiempos. Pero no porque les salió, porque les nació, porque brotó de su corazón, sino por una necesidad política para poderse mantener. Y de ahí que han querido convertir a los cristianos en seguidores del régimen, en sumisos individuos que aplauden toda decisión de la dictadura, que toleran, se hacen los ciegos ante cualquier injusticia, y eso no es correcto. Eso es un pecado bien serio para todo cristiano. ¿Otra cosa que quieras agregar sobre esta situación? No, bueno, quiero agregar que como seguidor de Jesucristo, mi máximo imperador en lo que estoy haciendo por la libertad de Cuba es Dios. Porque Dios nos hizo libres, Dios nos hizo libres a todo ser humano de hacer con nuestra vida lo que querramos, ¿no? Y yo estoy usando la libertad que Dios me dio para hacer justicia, ¿comprende? Primeramente en el reino de él, pero también en justicia, en lo que refiere a las libertades que él nos ha dado, porque realmente la declaración de los derechos humanos se basa en las libertades que Dios nos dio. Pienso que como creyente, que todo aquel que ve como este una injusticia sea creyente o ateo, y no la condena es cómplice de esa injusticia. Pero un crimen en calma es comentario. Claro, es cómplice de esa injusticia y yo creo que no podemos ser cómplices de la injusticia del régimen castrita contra el pueblo de Cuba. Creo que no debemos callar más contra toda opresión y toda represión que emplea el gobierno contra las personas que se oponen, ¿no? Y como usted decía ahorita, el régimen ha tenido que cambiar porque no le ha quedado otra opción, pero su naturaleza sigue siendo la misma. Sigue siendo represivo y sigue hablando de los derechos y fundamentales fundamentales. Y va a seguir haciéndolo mientras haya amenazado el poder que ellos ostentan. Realmente la injusticia hay que combatirla. Sin duda. Un buen cristiano, un buen ciudadano debe combatir las injusticias en su país, en su patria y en cualquier parte del mundo. Nosotros, desde la Unión Patriótica de Cuba y toda persona de ING, debe saber que dondequiera que se violan los derechos humanos, porque hay dictaduras, esas dictaduras deben ser combatidas, deben ser criticadas.